Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Gagliardi. Esta es una historia que vale 3.360 dólares. Quiero que le prestes atención, es una historia de una familia, son amigos nuestros y casualmente hace dos meses su hijo, que es amigo de nuestra hija, van al colegio juntos, los invitamos de vacaciones al hijo nada más. Entonces le dije, venite, tráelo a tu hijo que esté con nosotros unos días en el mar y lo invitamos nosotros en el hotel que estamos. Terminan esos días de vacaciones, esta pareja, amigo nuestra, me dice, ok, te quiero pagar el hotel. Le digo, no, lo invitamos nosotros a tu hijo, qué gusto invitarlo, no quiero el dinero. No, insistió, le dije, vamos a hacer una cosa, yo le había hablado del negocio de FAP y lo que le dije es, vamos a hacer una cosa, si insistís en pagarme ese dinero de la invitación del hotel, yo lo que voy a hacer es tomar ese dinero y lo voy a poner en una cuenta en FAP. Agarramos una cuenta y ahí vas a poner el dinero, prefiero que ese dinero te vuelva a tu bolsillo. Entonces abrimos una cuenta en agosto y él puso 50 dólares y al final dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, pongo 200. Y abrió una cuenta con 200 dólares, que era el costo del hotel. A los meses fue trabajando la cuenta y se dio cuenta solo que era un muy buen negocio. No obstante, él me reconoce, él y su esposa, que jamás podría hacer un negocio de este tipo. Entonces, el otro día vino a cenar a casa y me dice, hemos decidido una cosa. A la luz del rendimiento que tiene este negocio y que es simple, lo está llevando adelante mi mujer y no entiende nada de internet, hemos decidido desvincular dinero que tenían en bonos del tesoro, en un banco acá en Italia, para ponerlos en el negocio de FAP. Entonces, la cosa significativa que él me dijo es, si bien estos bonos del tesoro dan un buen rendimiento, un discreto rendimiento, estos bonos del tesoro yo los tengo vinculados desde el año 2000. Es decir, se necesitaron 15 años de vincular este dinero para ahora poder vincularlos y ponerlos en FAP. FAP. Muraleja decidió estos 2.500 euros, son aproximadamente 3.000 dólares, sacarlos del fondo de inversiones y lo va a poner en el negocio de FAP. Y creo que esto es una historia linda para compartir porque él me dijo, mirá, yo no voy a armar nunca red, si me interesa el negocio porque lo he manejado yo por dos meses, he visto lo que ha rendido, ha visto el dinero que me ha generado y he decidido sacarlo del banco y ponerlo en el negocio de FAP, porque creo que es una buena oportunidad para generar ingresos. Lleva muy poco tiempo, lo pude llevar adelante mi mujer y no tiene ninguna experiencia, pero sí te declaro que no voy a cerrar, entonces dije, te hago una propuesta, este es un desafío, vas a poner 3.000 dólares, ¿por qué no armás cuenta para tus hijos, para tu madre, para tus hermanos? Así yo te hago ganar en poco tiempo el primer bono de la empresa que es para llegar a Babyfapper. Y así fue como llegar, le creé cuentas, 4 cuentas más, tenía ya una cuenta activa y con eso van 5. Y cuando ahora invertamos el dinero, mi objetivo va a ser a él hacerle ganar los 250 dólares, que es el primer reconocimiento, rango de carrera como Babyfapper. Así que esto es una historia simplemente de familia, de amigos, yo con él jamás hubiese podido hacer negocios porque él reconoce que no está contado, entre comillas, para la negociación, pero cuando había una buena oportunidad, y lo probó por el mismo, me dijo, nosotros somos muy cautos, somos muy atentos a esto, y no somos personas que partimos dinero, no saqué, el comillas, no lo damos mal en el seguro, así que el negocio lo dieron como seguro, las ganancias lo dieron en él, estos últimos meses, la única vez ha generado, y ha decidido desvincular los 1.500 dólares, y guardarnos el negocio para que trabaje el sistema para ellos. Así que, creo que vale la pena, abajo vas a encontrar un link, si te parece que esta historia puede de alguna forma ser de inspiración, para que tú comiences este negocio, para que hagas red o sin red, yo creo que será una buena oportunidad. Mi nombre es Guillermo Agliardi, este es un testimonio de cómo con amigos, aún sin hacer red, se pueden hacer perfectos y grandes negocios, para que las personas que entran en el negocio, sobre todo, generen ingresos, y tú puedas crecer en tu negocio. Un fuerte abrazo desde Italia, nos vemos en el próximo video. Bye.